Ha sido bastante amarga, creo que hicimos un buen partido y vamos a pasar. ¿A qué le pueden ajustar o decir esos errores en base a qué producto que pensás que fueron? El equipo que tenemos que estar enfocado con el equipo que hacía los 80 minutos. No podés hacer lo que hacemos nosotros, si estás a hacer el productor de un mundo o algo, no nos vamos a hacer eso. Santi, estamos para la 96.3 de Mar del Plata. ¿Qué crees que falló hoy? Como decía recién, creo que por momentos no hicimos lo que veníamos haciendo nosotros, dejaron de ser capaz de agonistas y vamos a empezar a venir ellos. Y eso es lo que nos va a hacer para la defensa. Santi, ¿qué dijeron las primeras palabras en el vestuario? Y un poco de eso, también una sensación amarga, por haber perdido, por haber formado el partido. Creo que la verdad es que haciendo vueltas por los errores, esos que no hicimos. Ahí al final, no hay nada. Santi, ¿qué aprendizaje les deja a este tipo de partidos en los que están tan cerca, ante un rival tan peligroso como Huffington? Confine, si todavía no hay nada. No hay nada más. NHIZ, hey, no hay nada más. Gracias.